Hola, mi nombre es José Ramón Ocampo Martínez, estudiado en el Benemérito de las Américas y daré información sobre cómo estudiar en la cuarentena. Todo esto inició gracias a un virus brotado en China y por eso nosotros tuvimos que entrar en contingencia para no contagiarnos. Our school chose to give us virtual classes and in most of us we all went up in grades. En lo personal, a mí me gustó esta modalidad BNE Online porque me adapté muy rápido. Además, creo que la escuela supo adaptarse y seguir dándonos la educación que ya teníamos en las clases presenciales. Gracias por vernos.